Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua León y el día de hoy nos encontramos en Subieta y Villar, SC. Asesoría en el Seguro Social Infonavit con el licenciado Horacio Villar Barajas, Director General. Gracias, bienvenidos. Muchísimas gracias. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, muy contento, contento de recibirnos. Y de participar, por supuesto, en este aniversario del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Excelente. Para nosotros es un placer podernos encontrar aquí, en sus instalaciones. Y platíquenos, ¿cómo surge su despacho en la materia de seguridad social y cuál es su objetivo primordial? Bueno, principalmente a través de mi socio, el fundador, que es Juan Subieta Casas, quien trabajó en el Seguro Social entre los años de 1950 a 1970. Y es a partir de esa experiencia que cuando él sale del Seguro Social, en 1970, inicia las labores del despacho, atendiendo principalmente a los patrones en relación a distintos actos que emiten las autoridades, tanto el Seguro Social como el Infonavit. Y bueno, esos son los antecedentes, son prácticamente ya cerca de 50 años que nos hemos dedicado a esta materia. Bueno, yo en lo personal estoy apenas cumpliendo 30 y algo, un poquito más de 30 años ya aquí en el despacho. Excelente. Ya hace 30 años de algo, ya es bastante, y el que nos comente que están a 50 años de carrera en este despacho, es de aplaudirse. ¿Y qué aprendizajes ha adquirido en su carrera con estos más de 30 años? Bueno, principalmente hemos visto distintos cambios dentro de la seguridad social, lo cual a nosotros nos ha permitido innovar en cómo hemos atendido los asuntos de nuestros clientes, ya sea en los trámites y ahora con todo lo que es digital, el uso de las herramientas tecnológicas, que también eso nos ha obligado, obviamente, a abordar los asuntos ya desde un punto de vista también tecnológico, de poder dar solución a eso. Y bueno, principalmente estos cambios, insisto, que se han dado en la seguridad social, lo que nos habla del dinamismo, del constante cambio que tiene la materia, y que evidentemente esto tiene para muchos años todavía temas muy relevantes, como la última reforma en materia de pensiones, la cual fue promulgada, bueno, sí, por este gobierno, y eso nos motiva mucho a seguir aprendiendo, por supuesto, de la materia, para estar al día para todos nuestros clientes. Por supuesto, toca un tema muy interesante que es la innovación. Ángel, ¿qué cambios ha notado en el avance tecnológico, en cómo se vivió la pospandemia? ¿Qué aprendizaje les deja? Bueno, principalmente temas muy particulares, como los accidentes de trabajo, ahora con la reforma laboral en materia de teletrabajo, lo que conocemos como home office, el hecho de que suceda un siniestro que pueda llegar a ser considerado riesgo de trabajo, de un empleado que está en su casa, y cómo lo califica el seguro social, y cómo se puede establecer si eso es o no riesgo de trabajo. Si estás en tu casa y te levantas de la computadora porque vas a hacer otras cosas, es un riesgo de trabajo sí o no. Entonces, el hecho de que salga ya de las manos del ámbito de la empresa, de lo que es su domicilio, cuando son empresas, evidentemente, que se permite el home office, se vuelve un reto muy interesante para nosotros en materia justamente de la determinación de prima de riesgo de trabajo, que incide en el costo del pago de cuotas del seguro social, ya sea a favor o en contra, digamos, del bolsillo de los patrones. Excelente. ¿Y cómo manejan los valores cípticos del Tribunal Federal? Bueno, para nosotros la relación con el Tribunal Federal data precisamente de hace ya cerca de 40 años, donde recuerdo todavía el acudir a las calles de Varsovia, ahí en la zona rosa, a la presentación de los primeros asuntos que se tramitaban en el despacho, pasando después por el edificio del río Mississippi, ahora ahí en Avenidas Insurgentes. Y prácticamente la relación del despacho es muy importante, esa convivencia y armonía que vemos en la independencia que maneja el Tribunal, en sus fallos, en las resoluciones que emite, consideramos que está dotado de plena autonomía, de certeza jurídica, y que tiene, por supuesto, valores éticos muy, muy importantes, porque verdaderamente las sentencias que hemos obtenido ya sean favorables, incluso las que no, consideramos que han sido dictadas en total apego a la equidad, a la justicia. Es lo que pensamos del Tribunal. Perfecto. En el sector en el que ustedes se encuentran es muy competitivo. ¿Qué los hace mejor que su competencia? Bueno, por un lado me parece que sí la experiencia que tenemos de estar dedicados a una materia en específico, no buscando abordar otros temas, sino mantenernos en la línea siempre de la seguridad social, y por supuesto conociendo lo que está muy cercano a esa materia, que puede ser evidentemente el Código Oficial de la Federación, temas hoy que son del outsourcing, ¿no?, y la última reforma laboral que se dio en ese año 2021 para esa materia, que te obligan, por supuesto, a ahorrar letras del trabajo, letras de la renta, sin embargo, todo siempre acotado a la seguridad social. Entonces, pues creo que esa es la ventaja que podemos tener, y por supuesto el conocimiento y el contacto y el análisis de cada caso de manera muy puntual, particular, para poder atenderlo y hasta su solución. Excelente. Para muchas de las personas que nos estén viendo de nuestra audiencia, ¿cómo nos podemos contactar? Bueno, tenemos nuestra página de internet, actualmente estamos justamente haciendo un cambio de oficinas, después de muchos años, y es prácticamente a través de nuestro correo electrónico, y de nuestros teléfonos, tanto del despacho y celulares, ¿no? Perfecto, que estarán en la descripción de este video, para personas que quieran estar en contacto con ustedes. Sí, por supuesto. Ya para finalizar, ¿cómo cierran este 2021, y qué planes y proyectos se vienen para este 2022? Bueno, los dejamos muy contentos por el cambio que estamos haciendo de oficinas, después de vivir una incertidumbre en medio de la pandemia, en el año 2020, ahí en marzo, abril del año pasado, la verdad es que los dejamos muy contentos, con muchos proyectos, clientes, vemos muchas necesidades por parte de las empresas, y por supuesto, vamos a abordar el próximo año, con todas las ganas, con los cambios que vienen, el incremento que se dio al salario mínimo, que repercute realmente en nuestra materia, en el pago de cuotas, y bueno, en estar actualizados es lo que nos ha permitido estar aquí estos ya prácticamente 50 años. Excelente. ¿Y algo más que desearle, algún agradecimiento? Bueno, por supuesto, a todos los integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, desearles éxito, agradecer siempre esa ética que consideramos existe, por supuesto que tengo en la memoria cualquier cantidad de sentencias, de toda índole, en materia de clases de riesgo, primas de riesgo, cuotas seguro patronales, sujetos de aseguramiento, y bueno, la verdad, muy contento de esta vida profesional, y felicitar, insisto, a quienes han contribuido desde el ámbito del Tribunal Federal, cuando era el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, y actualmente quienes están ahí en las salas metropolitanas, regionales, sala superior, a todos, a todos los integrantes, felicitarlos. Excelente. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de sus instalaciones. El día de hoy nos acompañó el licenciado Horacio Villar Barajas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.